Como una boca que nos comía, pasamos mucho miedo, mucho miedo. Una cosa espantosa, horrible, horrible. Ver el lume se cerca de las casas que te parecen. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se han perdido. Ya se han perdido. Se han perdido. Esto es decir, la vida es muy duro. No es muy duro. La luz, la luz, la luz, la luz. Así es, un día más. En el momento en el mundo. Esta donación va a cambiar la vida de los niños, porque estos días están muy apagados. Y sé que algunos de los niños no tienen algo para comer en casa. Los niños no tienen nada más. Los niños no tienen nada más. La vida de los niños comenzó a dar la vida de los niños. En la vida de los niños no tienen nada más. Así que si alguien se puede hacer algo de una vez, lo que se puede hacer algo de una vez, una vez más de una vez, lo que se puede hacer algo de una vez, Gracias por ver el video.